Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con información de hoy, 21 de octubre del 2019 Espar Huancayo vs Melgar, este lunes se juega por la fecha 12 del torneo clausura 2019 Este choque está pactado para las 8 de la noche en el estadio Huancayo Y será transmitido en directo vía Gol Perú, además podrá seguir todo el fútbol en vivo Con las mejores jugadas, goles, incidencias, minuto a minuto por el Instagram, el diodo de los deportes Espar Huancayo pasa por un buen momento, finalista de la Copa Bicentenario y peleando por clasificar a la Copa Libertadores 2020 Los huancas saben que en casa no deben resignar puntos Para este duelo, el Rojo Matador contará con sus mejores jugadores para cortar su racha de 4 partidos consecutivos Sin conocer victorias, el entrenador de Huancayo, Ramaciotti, apostará por Carlos Neumann como su principal carta de gol El desequilibrio de Sergio Peña y la habilidad de Liuya Por su parte, Melgar quiere sumar los 3 puntos en su visita a Huancayo El cuadro arequipeño sabe que está lejos del título del clausura Por esta razón, se puso como objetivo escalar posiciones en la tabla de posiciones y clasificar a un torneo internacional Estamos en una situación en la que no podemos guardarnos nada Ante Huancayo, tenemos que utilizar todo lo que tenemos Va a ser un partido difícil, porque ellos, Huancayo, son un equipo que sabe cómo utilizar la altura a su favor Señaló el estratega del FC Melgar, Diego Osella Pese a la irregularidad mostrada en la temporada, el estratega confía que sus dirigidos podrán sumar de 3 puntos Bernardo Cuesta, goleador del Melgar, será su principal carta de gol Las posibles alineaciones del Sport Huancayo vs Melgar son estas En Sport Huancayo, Pinto, Martínez, Maldonado, Aparicio, Serrano, Valverde, Villar, Benítez, Morales, Ross y Takeuchi En el cuadro de Melgar sería Campos, Carmona, Narváez, Villalba, Sánchez, Inostroza, Moroso, Arias, Arakaki, Reina y Cuesta Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense Chao, hasta luego